Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy la intro va a estar grabada así, con Instagram, con mis historias de Instagram, porque no grabé la intro, estoy matada, no tengo nada de maquillarme, así que, bueno. Bueno, en el día de hoy les voy a mostrar mi neceser de viaje, y nada, ahora sí, me callo y los dejo con el video. Bueno, este va a ser mi neceser, en realidad no es un neceser, es una carterita, como verán, tiene ahí las dos cositas, pero yo la uso, cuando quiero reducir espacio, la uso como neceser, y este es el caso, porque mi valija está que explota. Así que, bueno, este va a ser el neceser. Voy a llevar este Rimmel, que es el de colaboración con Kate, es de Rimmel London, y este tiene tres tonalidades diferentes, así que me va a servir bastante. Me va a servir muchísimo, por si cuando ya me empiece a broncear voy a empezar a usar más oscuro, ¿no? Yo suelo usar estos dos siempre, pero bueno. Llevo este de broncear, después llevo mi rubor de MAC, ahí se le va a ver la tonalidad, disculpen que apenas pueda hacer las cosas, es que estoy con una sola mano, me cuesta bastante. Este color es medio duraznito, es hermoso, y bueno, este me llevo de rubor. De polvo, obviamente, que me va a acompañar el de Bogue, el polvo de arroz, ya todos lo conocen porque lo supo, recomiendo siempre en el canal. Después, de iluminador, me voy a llevar este de Pink 21. Este me encanta, últimamente estoy muy fan, tengo varios, pero estoy muy fan de este, así que me voy a llevar este de viaje. Ahí se ve mejor. Bueno, sombras, me voy a llevar esta paletita de Tarte, que es original, está un poquito batallada, porque se me manchó con delineador ahí, y me olvidé de pasarle un trapillo, así que bueno. Es original, esta es de Tarte, y es hermosa. Así que, bueno, voy a tratar de abrirla, si la ven. Bueno, la paletita es así. Y bueno, así es adentro. Es súper neutra, pero me gustaría agregar un poquito más de color. Igual, llevo también esta de Dapop, que bueno, me están viendo ahí. Bueno, llevo esta de Dapop, que son en tonos más rojizos, y tiene un negro ahí. Me faltaría algo de brillito, pero creo que lo complementaría con el iluminador. Bueno, máscara para pestañas me llevo esta, que es de Bogue, que es a prueba de fuego, a prueba de agua. Va a servir para la playa también. Después también voy a llevarme, obviamente, el arqueador, porque siempre pestañas chatas. Me llevo este chapstick, que tiene protector solar, a ver si se enfoca la cámara, enfoca, enfoca. Ahí está. Tiene factor de protector solar 25, y me parece una genialidad para la playa. Este lo uso para mí, para Tizzy. Este la de Aldeabon, que es, bueno, en el tono Marvelous Mocha, o así. Y es un nude. Me llevo este nude. Y también me llevo este de MAC, que es original. Es el en el tono Diva. Y vamos a abrirlo. Y es así, un bordocito para darle un poco de onda. Este más para la noche, el otro para el día. Después estoy en, veremos, con mis correctores. Porque quería llevar el corrector de Hydra-Ed, que pueden ver ahí, el de Hydra-Ed. Pero también me gusta mucho el de Todo Moda. El de Hydra-Ed tiene cobertura muy alta, pero en sí, si ahora me voy a broncear, se me complicaría un poco con el tono. Creo que estaría mejor el de Todo Moda. Pero eso todavía no lo decidí. Quizás me lleve los dos. Porque en realidad no pesa nada, así que me llevo los dos y fue. Bueno, de base me llevo esta de Pink 21, porque es la que más oscurita tengo. Las que siempre uso, que son las de MAC, mezclada con la de Maybelline. Esa no la voy a llevar, porque ya me queda poco y no la quiero gastar. ¡Oh, re rata! Después me llevo un lapicito de cejas. Un polvito para cejas. Este es de Rimmel London. Mi delineador amado, amado, amado de Avon, que es mi favorito. También creo que me voy a llevar uno en fibra, pero todavía no lo decidí. Y nada, bueno, pasamos a las brochas. Me llevo esta brocha para polvo, que es de Fascino. Esta para la base, que esa es de Genente Artístico. También me llevo esta para base y corrector. Me llevo esta divina para mi iluminador. Esta para rubor. Me falta decidir cuál va a ser para el bronzer, porque la aplico con diferentes brochas. Esas igual no las llevo en el neceser. Después me llevo tres diferentes blenders. Este, el blanco. El blanco es de Wet n Wild. Este es de Fascino. Y este lo compré en Once, que me encanta también. Es muy parecido a este. Llevo estos tres. Llevo este para la zona de abajo de los ojos, que es más chatito. Este es de Fascino. Es hermoso, súper suavecito. Creo que este es de pelo natural. Pero si a ustedes no les gusta lo de pelo natural, pueden averiguar si existe de este, digamos, sintético. Esta, que es un cuernito de Unicornio, que también la compré en Once, la última vez que fui, que no les grabé haul. Porque, no sé, compré varias cosas de maquillaje, pero no les grabé haul. Después me llevo este, que vendría a ser un pinito un poquito más chiquito. Y esta, que es una lengua de gato súper gordita. Esta es de Cotools. Tengo esta y la otra. Creo que la otra también la voy a llevar. Todavía no decidí muy bien. Y bueno, esas son las brochas que llevaría. Bueno, después para el pelo me llevo esta, este shock hidratante intensivo. Y también me llevo uno que ya tengo abierto, que es el de queratina. Así que, estos me los llevo para ponerme en la playa. Y bueno, y este también. Esta es una crema para peinar de Herbal Essence. Y bueno, este es para rizos y control de frizz. Fue un tiempo antes de hacerme el alisado, cuando tenía pensado dejar ser mis ondas, pero al final no las dejé ser. Me hice el alisado, pero igual me lo voy a llevar para usarlo. Después, obviamente, me voy a llevar mi agua micelar de Garnier y mi desmaquillante bifásico de Pons. Me quedé sin crema hidratante, así que me voy a comprar allá. Así no ando cargando de acá hasta allá. También me llevo mi contorno de ojos anti-age de Avon. Este todavía lo estoy testeando, me lo regaló mi amiga Ale. Así que, bueno, seguiremos probándolo ya. Bueno, obviamente me llevo mi esmalte de risqué para retocar el esmalte, porque me lo voy a volver a aplicar antes de irme, porque ahora ya tengo crecimiento. Así que, bueno, no es la primera vez, igual que lo recomiendo siempre, lo recomiendo en mi Instagram porque me encanta. Es este de risqué en el tono cappuccino. Y bueno, este como siempre, también me lo llevo porque son mis favoritos, mis dúo espectacular. Adentro de esta bolsita que me regalaron de edad cuando me mandaron los limpiadores faciales, ahí puse mi abomicelar y mi desmaquillante y ahora voy a poner contorno de ojos. Bueno, eso es todo lo que llevo de viaje. Me voy una semanita a la costa, así que son poquitas cosas. Así que son poquitas cosas, voy a tratar de usar lo que pueda. Igual no creo que me maquille mucho porque como va a cambiar eso, como que no suelo darle mucha importancia al maquillaje cuando me voy a la playa. Cuando me voy a la playa se me delineo y me arreglo las cejas. Pero el resto no lo hago, o sea, no trabajo mucho con sombras. No solo parir a la playa, sino que parir a la noche a pasear, tampoco soy muy guau. Por eso me llevo poquitas cosas. Y nada, bueno, síganme por mi Instagram que se los dejo allá abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.